Por las calles de Santo Domingo, los ciudadanos que utilizan vehículos eléctricos celebran la decisión del juez Julián Santillán, que ordenó de manera inmediata que cesen las acciones para retener estos medios de transporte alternativo. Dylan Marcillo aseguró que ahora puede salir con más tranquilidad en su moto de batería recargable para su emprendimiento ejecutado hace un año. Espera que se apruebe una normativa que les permita movilizarse de manera regular. Por supuesto, nos sentimos muchísimo más seguros bajo la constancia de que el juez dictó la defensa a favor de las motos eléctricas y esperamos que se reanude una normativa que nos permita circular de una manera pacífica. Según el gerente de la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, Héctor Fiallo, alrededor de 200 motos eléctricas se han retenido en las últimas semanas y deberían estar aquí, en el patio retención de la institución. Nosotros por varias ocasiones hemos intentado ingresar para que nuestras cámaras verifiquen que estos vehículos estén en este lugar. Sin embargo, la respuesta ha sido nula. Además, el gerente tampoco ha decidido pronunciarse sobre este tema. Quienes sí se pronunciaron sobre el fallo judicial fueron los accionantes, que indicaron que estarán vigilantes a que se cumpla la orden judicial. La municipalidad, los concejales tomen en cuenta que se requiere de la construcción inmediata de esta ordenanza para que regule. Que regule el uso, el transporte, la movilidad de estos scooters, de estas motos eléctricas. El juez también ordenó que se devuelva de manera inmediata a estos medios de transporte, si es que fueron retenidos. Por lo que se creía que los propietarios de las motos iban a acudir a la empresa de transporte. Pero ese no fue el panorama. José Vélez llegó a las 8 de la mañana y expuso que vio a pocas personas mirar desde afuera hacia los patios de retención vehicular. La gente ha venido acá, vi por la parte de atrás como 5 o 6 personas, pero ahí, en el limbo, como adivinando o tratando de ver como cuando usted está detenido por la rejilla. Eso es todo. Eso es lo que usted logró ver. Eso es lo que debe ver ocularmente. La presente resolución regirá hasta que se apruebe una ordenanza que regule a estos medios de la micromovilidad. Gracias por ver el video.